¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una video reacción más. El día de hoy estoy emocionadísimo. Pocas veces como esta porque, como ustedes saben, como ven acá abajo en el título, Kenny O sacó una nueva canción y se llama Joder y estamos muy ansiosos por verla. Pinta para ser muy buena, para triunfo, para triunfar en las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Así es que vamos a comenzar porque no quiero hacer tan largo este video, estoy muy ansioso de verla. Ahorita ya está el estreno, en los segunditos esos, y vamos a comenzar entonces. ¡Ya empezó! ¡Hérale, harto billete! ¡Ay, la serpiente! Me gusta bien harto el beat. Se rifaron con el beat, la verdad. Y Kenia, hermosa, preciosa, empoderada. ¡No va a poder! ¡Me quiere joder! Oiga, no quiero imaginar ni cuánto miedo le dio con esas serpientes. ¡No va a poder! ¡Sí, me quiere joder! ¡No va a poder! ¡Me quiere joder! ¡No va a poder! ¡Ya va a empezar el verso que no nos sabemos! ¡No dejé, en la puerta de tu casa! ¡Ya no me puedes pedir, está apagada la fianza! ¡No creo que voy a volver, hoy soy dueña de la casa! ¡Éale! Triunfa, es como, como de que, aquí hay dinero, aquí hay con qué, aquí tenemos poder, aquí tenemos de todo, empoderamiento. Bien billetuda, la Kenia, así ha de estar de billetuda, no crean que es mentira. ¡Sí, dale! ¡Aventando billetito a todo lo que da, dólares y todo el pedo! Como que está cantando diferentito, pero bien bonito, bien padre. Somos 67 mil personas en vivo. ¡Ay, canta bien bonito! Estoy bien emocionado. Cuando tenemos a la mejor ídola, Keninis, vayan a reproducirla un chingo para que se pongan las primeras tendencias. Triunfa, mi Kenia. ¡No va a poder! Oigan, ya me estoy imaginando el... El este, ¿cómo se dice? El rap de la Snow, que no me voy a saber nunca jamás en la vida. ¡No va a poder! Oigan, les quiero contar que yo soy bien culo para las serpientes. ¡Qué valor el de Kenia vos, la verdad! ¡No va a poder! ¡Ahí viene la Snow! ¿Están listos para escuchar el beat de la Snow? El beat, el rap. Estoy seguro que es rap. No mames, está bien perrón todo el verso de las Snow. Ya habían dicho que estaba bien chidito. Yo amo a esta mujer, la voy a empezar a amar porque Kenia vos nos la está inculcando y pues vamos a ver qué es lo que ella nos tiene para ofrecernos. Porque, pues, sí conozco algunas cancioncitas de ellas y me gusta bien harto como rapea, como bien padre. Siento que es muy auténtica. Güey, la letra, la letra, no mami. Se avientan estas morras, neta. Amo a Kenia vos, oigan, ustedes ya lo saben, pero no me canso de decírselos. ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Esto sí es talento! Como que el video se trata de que son bien perritas. Amo a esta mujer. Amola, amola, amola. Eso, mamona, nunca he perdido un combate. Y no, no los ha perdido, todos los gana mi niña. ¡Eso! ¡Una perra abundante! Triunfa, mi niña. Amo. No va a poder. Es lo único que pensé. No va a poder. Esa mamona, tirando el champán, champán. La sidra. Ay no, ya se va a acabar. No, 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 no. Está quemando los billetes. Quisiese, pero no pudiese, chica. No, no mames, se pasaron con esta rola. Mis respetos. ¿Qué rola tan más chingona? Se la volaron, se la volaron. No tengo palabras. Todo me gustó. La letra, güey. Del pedazo del snow. Bien perrón. Tenía voz bien bonita, bien empoderada. Como cantando en otro estilo. Y ella misma nos dijo que le daba miedo que no les gustara el nuevo estilo. Pero no, a mí me encantó. Y cuánto que esta canción se va a poner en número uno en tendencia. Y eso lo vamos a lograr todos los caninis. Muchos streams en Spotify. Que llegue a tendencia número uno en YouTube. Y bien vendido este jale. A mí, a mí la verdad. Y pues nada. A reproducir mucho esta canción. Bye.